Yo creo que en estos problemas que planteo, yo creo que tenemos unos problemas de disfunción política y posiblemente los economistas nos puedan hablar un poco de ello, pero yo creo que en este momento uno de los rastros que tenemos es esto, la disfunción política y luego podemos decir hasta la mala calidad del mundo de la política, que genera todavía más disfunción al propio empecionamiento de la economía. Estaba hablando bastante aquí del mundo de los profesionales. España yo creo que es el único país europeo posiblemente de la parte más occidental donde los colegios de los profesionales siguen funcionando con cuotas. Es decir, que para construir una casa tienes que pasar previamente por el colegio de arquitectos. Sabes construir, no sabes construir un punto. Y así suele ser. Hola, también te voy a decir, bueno, nos ha presentado antes, somos corredas. La pregunta, bueno, un par de cosas. Primero que las ciencias sociales como la, yo quizás soy un poco exéptimo, las ciencias sociales como la historia o la economía, cuando hablan del pasado parece que son ciencias sociales, pero cuando hablan del futuro ya empiezan a ser ciencia ficción. Totalmente. Bueno, eso con la tentación de polemizar un poco. La segunda es, tú hablas de cambios muy vertiginosos que se han producido en los últimos años. Y has mencionado dos, has mencionado más, pero yo solamente voy a referir a dos. Uno ha sido el papel de la mujer en la sociedad. El acceso al trabajo, como un manu de obra, etc. Y otro, lo de China y la India, como que nos van a pasar. Algo así, ¿no? El trauma que puede suponer. Es curioso porque yo no sé hasta qué punto es un trauma. Quiero decir, el hecho de que nos pase la mujer a los varones, yo soy varón, entonces no es un trauma. Y el caso de que nos pase China y la India, ¿es un trauma? Oye, ¿y por qué? Perdona, que te conozco. Tú crees, nos daban datos de la ONS estos días. Como mínimo un tercio de las mujeres del mundo son maltratadas. ¿Tú crees que es una cosa colateral? No, no estoy seguro. No lo sé. Aplícate el cuento, imagínate que tú, como individuo, estuvieses maltratado por otro individuo, y además culturalmente fuese la norma. Pero entonces es que no han entendido la pregunta. No han entendido la pregunta. Yo lo que quería decir, de todas maneras, es más que el papel de la mujer. Evidentemente sé que ahora mismo le comentaba aquí a mis compañeros de mesa como ayer en una reunión, ha sido la primera vez que una persona que daba una charla y era un poco machista y se oyó unos murmullos femeninos de desaprobación. Antes no se oían esos murmullos y ahora sí se oyen, cosa que me parece muy bien. Pero antes no se oían. Parece que había un poco de vergüenza o que... Ahora sí oyen esos. En ciertos niveles culturales, quizás. Eso he dicho por lo que has dicho de las mujeres. Yo no me iba por ahí. Iba más por lo de China y la India. Tú me has dicho, también por las mujeres, porque al fin y al cabo creo que hay un poco de paralelismo. Pero ya que no quiero insistir con China y la India. Dices que hay... No sé, no sé, no sé, pero hay pocas mujeres. Con China, dices que puede ser un trauma, como para los países occidentales. Que pasen, que el PIB, que si nos pasan en el PIB, que nos pasan... Y yo digo, ¿hasta qué punto es un trauma? Yo me acuerdo cuando era joven, todas aquellas campañas del Dogon, que había que coger dinero para los chinos, para los hindúes. Entonces, ahora hay que dar dinero a los africanos, a las ONGs, porque somos muy buenos. Esto parece una campaña de querer ser bueno. Y entonces das un dinero y ya eres bueno. ¿Hasta qué punto es un trauma? ¿Y hasta qué punto también el poder guerrero o militar realmente está cambiando? Porque una cosa es que cambia el PIB por número de habitantes. Como hay tanta gente, aunque uno gana una peseta, cada chino una peseta. Y cada español cinco, y ellos tienen más PIB. ¿Hasta qué punto es un trauma? ¿Y hasta qué punto es tan traumático? Bueno, pues en esto me lo planteaba, así como ha sido como una reflexión así, colateral, como una nota de pie de página, donde posiblemente sería bueno, cuando sigo insistiendo como una nota de pie de página, de que nos vayamos acostumbrando a cosas nuevas y distintas. Y que posiblemente, con esta visión que tenemos del mundo, de que hemos sido los números uno, en esa visión, de vivir el mundo, en escalas que podríamos establecer de división, de comer en fútbol, posiblemente decir, si de repente nos encontramos con que nuevos competidores nos están ganando las ligas de forma sistemática, pues posiblemente tengamos problemas de asumir, con la cultura que tenemos de asumir ese cambio. Bueno, yo creo, yo, yo, no lo vamos a ver por ti ya, creo que no. Es decir, y lo he dicho por una cosa y me reitero en ella, porque esto que estamos construyendo, que he llamado civilización industrial, es uno y único, es una y única civilización. No hay varias civilizaciones agrarias, como las civilizaciones agrarias, no hay varias, hay solo una civilización. Y posiblemente en un plazo no muy lejano, eso se impondrá, es decir, como modelo global y generalizado. Es decir, será mucho más homogéneo de lo que nosotros pensamos que es. Porque en ese proceso de aceleración es donde nos vamos a encontrar en el futuro, dentro de, pues no sé, si dentro de 40, 50, 60 años, pero nos encontraremos. Dentro de 200 años, se lo explica, que no lo veremos, que solo habrá una raza, se pronostica que todos serán un poco. Bueno, serán. Bueno, lo que sí queda muy claro, por ejemplo, es el descenso del peso, de lo que llamamos, tú has llamado raza, la raza blanca ha retrocedido enormemente por la tecnología demográfica y seguirá retrocediendo hasta estar por debajo de dos dígitos. no estropea, es decir, como tales. Cuando no hemos tenido ni... Ya das para meterte con él, me imagino, ¿no? Por supuesto, por supuesto, por supuesto, se ha metido en un tartar, porque te va a meter la mujer, exactamente. ¿Quién se lo corre a meter? ¿Se ve? Pero como es lo cero, eso sí, digo que la determinás que es de posible, o sea que ahí, ¿no? Tú que es un candidato, ¿eh? Vamos a ver. Estatísticamente es una estupidez, el comité de expertos es este último nuestro de los planes de pensiones que se ha convocado recientemente, es una auténtica estupidez el que no se ha considerado el factor mujer como un factor principalísimo en el estudio de las pensiones. Y no se hace por vergüenza, no se hace porque igual que el pobreza al suelo en que se ha metido a la mujer de la mujer de explicarlo de las mujeres y fatal, fatal, fatal. Se ha cabido el ortigal. Pero nadie se atreve a meterse en ese ortigal. Es decir, que ahora nos toca un periodo predominante de que las mujeres van a dominar una sociedad porque está más preparada, o más competentes porque está... Pero que hay que ver muchísimo más y que mientras antes las pensiones eran en las señoras eran una cosa secundaria que venía a ser un tema marginal, ahora va a empezar a ser un factor principal y ahí tenemos dos complicaciones matemáticas. Una, que al ser un factor principal por un lado y luego por otro lado como cotizan más y van a vivir más, es un factor todavía más perjudicial para los machos. Bueno, para que lo sea, quiero decir, ¿eh? En la conclusión, en vital, es que hay que tener en cuenta eso de una forma muy fundamental y que tenemos que adaptar las realidades y la formulación de los cálculos a esa realidad vital. No, con relación a esto, yo creo que se entró en un tema enormemente interesante y como los expertos estos y otros anteriores, y no de aquí, sino incluido del Fondo Monetario Internacional. Cuando se analiza la estructura de la población activa en el futuro, siempre se analiza la estructura de la población de un Estado-Nación cerrado, donde no existen migraciones. Y cuando, por ejemplo, el crecimiento económico español, es decir, con el boom inmobiliario, lo que trajo fue una necesidad de mano de obra y de una inmigración que ahora, en diez años, es decir, se calcula como seis millones de personas mineras. Es decir, que no tengan en cuenta, por ejemplo, eso me parece grave, que no tengan en cuenta, por ejemplo, que el sur de Europa está cerquita de África. Que África va a tener un crecimiento muy intenso hasta el año 2060 o 2070, me parece una estupidez inmensa. Va a ser el único continente que va a crecer demográficamente mucho, el que va a aportar esos dos mil millones más de personas, la mayor parte de ellos procederán de África. No tener en cuenta eso, hay una gran reserva de mano de obra que puede espazarse a Europa en una sola me parece un nivel de estupidez de conocimientos enormemente grande y grave, ya que son unos individuos que solo se ciñan y es pura irugía al Estado-Nación, como un elemento cerrado. No hay migraciones, la mujer no existe. Por ejemplo, en España sigue habiendo una importante reserva de mano de obra procedente del mundo femenino, que si se hubiera puestos de trabajo estarían trabajando y en un momento en que azor en eso habrán más mujeres trabajando y sin embargo no se les ocurre. Es decir, son datos que están ahí pero curiosamente es decir, esto se los recuerdo yo, es una, a mí de una de las críticas que me pareció pero de manual es decir, con estos tíos de, ¿qué saben? Es que me demostrar que sabían muy poco. Yo no que te da tipo de universidad como vosotros, ¿eh? Correcto. Pero yo no, pues sabía, sabía, sabía muy poco. José Chocita. A ver, somos de la misma tribu y me ha dejado impactado porque también lo he tenido que vivir el cambio de conceptos, de categorías a la hora de entender la historia. pero ha subrayado fundamentalmente tres. La tecnología, el espacio, bien, correcto. Estoy totalmente de acuerdo por lo tanto ahí no quito ni una coma. Lo que sí me extraña es que precisamente porque yo vengo de ahí y tú también, cuando estudiamos historia había un protagonista de la historia, era el sujeto. Éramos hijos de la ilustración. Entonces, todo lo leíamos en clave ilustrada. Y el sujeto, la sangre de ese sujeto era la ideología, era la filosofía, eran las ideas. Y a través de ello, el sujeto interpretaba al mundo y diseñaba los cambios sociales que se comprometía a hacer. Claro, llegamos al momento actual y yo todavía estoy sufriendo el dolor de ver en el 15M en Madrid a gente que no tenía en sus manos más que el indignaos de Stephen Husser. Claro, cuando leo ese libro no dice nada. Indignaos es igual a indignados. Pero así como años antes la gente en su mano, vamos a decir así, llevaba el manifiesto comunista o en el siglo XV llevaba el libro del Génesis. ¿Te acuerdas, no? Cuando Adán araba en el paraíso y Eva y Lava donde estaban entonces los señores feudales. Se decía invocando el Génesis en las revoluciones agrarias de Inglaterra, siglo XV. Vale, ahora ya no tenemos Génesis, no tenemos manifiesto comunista y solamente tenemos el indignaos. El sujeto que se enfrenta a esas tres variables ¿quiénes? Es un sujeto paciente. tiene que aceptar que la demografía lleve sus pasos, que el espacio sea ocupado de distinta manera, que la tecnología evolucione por su propósito.